Humanismo y desarrollo. Iniciaron las actividades de la Academia de Fútbol, Fundafoot, de JJ Paredes. Contó con la asistencia de cientos de aspirantes que tienen el sueño de ser futbolistas destacados. En la actividad estuvo presente Juan José Paredes, que preside el proyecto, y estas fueron sus impresiones. Pues en este caso también el benefactor como lo es el doctor Manuel Valdizón, no viéndolo políticamente, sino viéndolo en el tema que nos está apoyando en un deporte para que todo pueda caminar bien en este bello proyecto que es Fundafoot y la Escuela JJ Paredes. Hoy es la primera cancha, estamos inaugurando la primera escuela también de Fundafoot. El sueño es grande. Para manejar el fútbol se necesita mucha inteligencia porque la pelota va en el músculo más alejado del pie. Están en ese proceso. Fue mejor jugar fútbol, pero también jugamos unos juegos de niños. Esto fue Humanismo y Desarrollo.